Estas son las historias de la madrugada. A través de las acciones realizadas por las policías de investigación del delito y ministerial, las Fiscalías Generales de Querétaro y de Puebla lograron detener a los presuntos responsables de un par de homicidios registrados en la capital poblana el pasado viernes. El primer homicidio se registró en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, donde un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en el tórax, cuando asaltantes intentaron despojarlo de su vehículo tras recogerlo de un taller de hojalatería y pintura. El segundo hecho violento se presentó minutos después en la colonia Héroes de Puebla, donde varios individuos armados atracaron a un hombre, le dispararon a la cabeza y huyeron a bordo de una camioneta que le robaron. El herido fue trasladado a un hospital donde, a pesar del esfuerzo hecho por los garenos, pereció. En ambos homicidios, la autoridad ministerial comenzó las respectivas carpetas de investigación. La policía ministerial realizó un cateo en un domicilio de la colonia Loma Encantada, donde logró la detención de varias personas e inmovilizar el vehículo en el que viajaban los presuntos delincuentes para cometer estos atracos. Mientras en Puebla las investigaciones avanzaban, la Policía de Investigación del Delito de Querétaro recibió el aviso que los lectores de placas colocados en esa entidad confirmaron el ingreso de la camioneta con reporte de robo en la colonia Héroes de Puebla, por lo que los agentes investigadores ubicaron la unidad con dos personas a bordo y al tratar de hacerles una revisión, los tripulantes se opusieron y agredieron a los policías, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Con esto se confirmó su probable relación con al menos el homicidio de esa colonia, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para solicitar una orden de aprehensión y mandar personal a Querétaro para trasladarlo a la Fiscalía de la 31 Oriente y el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Es así como se ratificó la detención de las personas identificadas como José Antonio de 23 años, presunto responsable de disparar contra sus víctimas, y Francisco Javier de 34, conductor del vehículo también asegurado, asimismo fueron detenidos Juan Manuel alias El Chencho, quien estaba en posesión de droga, Ana Cristina de 19 años, Mónica Yasmín de 25 y Romualdo alias El Cholo de 44, a quienes se les vincula con ambos homicidios. Como Rosario Damosoc, terminó una posada hecha en la colonia La Loma de la capital poblana. Personal de la Policía Municipal de Puebla acudió a la 80 Poniente y la 21 Norte, donde fue reportada una riña. De acuerdo a los datos ofrecidos por testigos de los hechos, una familia realizaba una posada, lo que incómodó a unos vecinos de la zona, quienes llegaron en grupo y arremetieron agresivamente contra el domicilio y los moradores, lanzando patadas, golpes, pedradas y hasta disparos de arma de fuego. Los agraviados de inmediato solicitaron la presencia de las autoridades, ya que temían por la seguridad e integridad tanto de ellos como de los pequeños que estaban en la posada. Tras llamar a las autoridades, los agresores huyeron, por lo que al llegar la policía municipal, nada pudo hacer por detener a los responsables y se retiraron del lugar, dejando a los afectados temerosos y con un sentimiento de inseguridad. Tras dos meses y tres semanas de haberse registrado un aparatoso percance vehicular en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la privada de la 37A Oriente, que dañó considerablemente el módulo de protección civil ubicado en el camellón central, este no solo no ha sido reparado, sino que el apuntalamiento que le fue colocado ha sido retirado. Bien cabe recordar que tras resultar dañado, la edificación sufrió afectaciones en muros y castillos, por lo que las autoridades lo apuntalaron con polines, pero uno de estos fue empujado y dejó de ser un apoyo para la construcción. Esto por supuesto incrementa el riesgo que representa este módulo con daño estructural.